Hola, buen día. Este es el informe del sábado 27 de junio. Contamos con 34 casos confirmados positivos a la fecha para COVID-19, de las cuales 19 personas están recuperadas de la enfermedad. Dos de los pacientes que se encuentran internados en nuestro hospital, uno en zona de aislamiento, se encuentra en buen estado general, clínicamente estable. La otra paciente continúa internada en unidades de cuidados intensivos y en el día de ayer se logró realizar la extubación, encontrándose actualmente sin asistencia respiratoria mecánica, evolucionando favorablemente. De las 366 muestras analizadas hasta el momento, 313 fueron descartadas negativas, encontrándose pendiente 19 resultados aún. Sabemos que vamos a continuar estando en cuarentena, sabemos que hay restricciones y que si hacemos las cosas bajo conductas responsables, podemos llevarlo a vida lo más normal posible. Estas conductas de riesgo son las que venimos diciendo siempre, que no hay que realizar reuniones sociales y no hay que compartir mate o utensilios, que podamos transmitir secreciones o que podamos tener contacto con el otro y así contagiarnos. Sí, podemos mantener todo el tiempo el distanciamiento social de 2 metros entre personas, el lavado permanente de manos y la utilización de cubrebocas y nariz cada vez que salimos de nuestros hogares. Cuidemos a nuestros adultos mayores, aquellos que tengan factores de riesgo, son ellos los que corren mucho más el riesgo de padecer enfermedades graves. Al coronavirus lo combatimos entre todos. Muchas gracias. Gracias.